tenga usted la más cordial de las bienvenidas a reacciones musicales desde algún lugar en el planeta tierra para allí donde usted se encuentre también en el planeta tierra si está en la estación espacial pues yo sé que ya no se escuchan o nos ven hola si está la estación espacial más de un hola a todo el mundo amigos en esta ocasión vamos a trasladarnos hasta españa porque de allí de allí llega esta gente de radio futura ellos tienen un sonido muy ochentero a veces este un poquito new way pero una banda muy pero muy querida así es que vamos a reaccionarla con esta que me han solicitado que se llama han caído los dos como siempre recordándoles antes de que comience esta reacción que nosotros vamos a estar sorteando 300 dólares se lo va a ganar solamente una persona para que usted se prepare suscríbase al canal porque si no está suscrito si no está suscrita no puede participar y cuando lleguemos a los 20 mil suscriptores y famos 300 dólares se los gana solamente una persona y más adelante le vamos a decir cómo vamos a hacer para sortear ese dinero por ahora radio futura han caído los dos y ahora están atrapados los dos en la misma prisión y vigilados por el ojo incansable del deseo moral sobrepidos a una insoportable tensión y despención han caído los dos bajo el punto de vista exclusivo y iniciando una guerra en que nadie pudo ver jamás ella ella sabe lo que el hombre espera sin haberlo aprendido que no encuentra sentido al enigma que no le dejaba chistir no 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 escucharlos en esa época dorada soy de los que piensan que estaban a año luz del resto juan pablo dice por aquí talento y calidad sin igual y por aquí dice a ver radio futura y golpes bajos ha de ser una banda golpes bajos no inolvidables lo mejor de los ochentas tiene un sonido new way como en este caso por acá en esta ocasión en este momento han caído los dos cuartos hortados fulminados al suelo y ahora están atrapados los dos en la misma prisión vigilados por el ojo incansable del deseo volar sometidos a una insoportable canción que se le dio al descanso los barcos y con un bolso los barretas que van en siguiendo la luz regalos han caído los dos en la boca un dios de los dos el dios del amor será la insoportable canción que se le dio buscando sus dientes de adentro la instrumentación de esta canción me recuerda recuerda a la instrumentación que estaba usando David Bowie también en los ochentas y cayeron los dos con Radio Futura ahí está mis amigos gracias por la solicitud de esta canción como siempre este una cosa que me gusta mucho de las canciones que voy descubriendo es de la manera en que la letra lleva el mensaje a veces muy escondidilla y entonces uno tiene que pensar un poquito pero esta pues es una canción bien clarita esta de esa que terminan de escuchar no sé ni en qué estaba pensando esta canción de Radio Futura lo que quería decirles pero me quedé pensando en otra cosa en que si estaba o tenía razón con la letra pues yo creo que sí ¿qué piensa usted de la letra de esta canción? déjenmelo saber en los comentarios realmente abra su mente y me dice no 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 esta canción es de esto y esto no sienta temor que en esto nadie está equivocado solo yo solo yo estoy equivocado así es que no sienta temor déjenme saber sus comentarios para mí son muy importantes es la manera en que yo aprendo aprendo y empiezo a descifrar cómo realmente habla el rock en español por ahora amigos a cuidarse mucho y pues nos vemos en una próxima